Tienes voz de sueño, perdón si te despierto Cuelga y vuelve a dormir, después llámame a ti Yo no sé, que haría en este invierno Cualquier cosa que, no fuera junto a ti, me causaría miedo Yo podría estar ahora en el espacio y la luna visitar Que aburrido, o podría estar ahora navegando en un barquito en el Caribe Dios me libre, o podría estar ahora en un hotel mil estrellas en Dubai Pero yo, 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 prefiero estar aquí Entre tus brazos, domingo de mañana Prefiero escuchar tu voz de sueño, domingo de mañana Domingo de mañana Porque esto es Alta Gama Tienes voz de sueño, perdón si te despierto Cuelga y vuelve a dormir, después llámame a ti Yo no sé, que haría en este invierno Cualquier cosa que, no fuera junto a ti, me causaría miedo Yo podría estar ahora en el espacio y la luna visitar Que aburrido, o podría estar ahora navegando en un barquito en el Caribe Dios me libre, o podría estar ahora en un hotel mil estrellas en Dubai Pero yo, 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 prefiero estar aquí Entre tus brazos, domingo de mañana Prefiero escuchar tu voz de sueño, domingo de mañana Domingo de mañana Prefiero escuchar tu voz de sueño, domingo de mañana Porque esto es Alta Gama ¡Opa! ¡Opa!